Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Armas, sometió las ciudades de Melullem y Zala y así como Zidaneus, después de ésta se extiende una larga cadena de este a oeste, que más allá de esa alienación montañosa está el desierto, y después una ciudad de los Garamantes, llamada Tel Jora, y también Bedir y Jarama, la capital de los Garamantes, lugares todos los cuales han sido sometidos por las armas de Roma, habiendo sido conquistados por Cornelio Balbo. Soy Francisco García Campa y esto es Bellunartis Podcast, las historias habladas de Bellunartis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Ya sabéis que ahora estamos también en formato vídeo en nuestro canal de Youtube. Hoy viajamos a la antigua Roma, bueno, más bien viajamos al corazón de África de la mano de Federico Romero. ¿Qué tal, Federico? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo con la familia de Bellunartis. Federico, tú y yo somos juntos, empezamos un proyecto, un broma medio en serio un día, con otros llamados divulgadores de la historia, en el que intentamos un poco acercarnos la historia, sacarla de la universidad, del ámbito académico, al gran público, es lo que hacemos los divulgadores, algunos como tú y yo tenemos carrera universitaria de historia y nos sirve un poco para servir de enlace entre lo académico y el gran público y también gente por pasión a la historia, pues dedican su tiempo a divulgar la historia. Tú y yo somos de esa asociación, bueno, presidente, y yo era tesorero también, tenía ese cargo, ahora ya no ejerzo mucho, pero empezamos juntos en ese proyecto que cada vez crece más y produjo una obra, un libro en el que participaron muchos, yo me iba a unir pero no tuve tiempo, me arrepiento de no haber hecho ese hueco en mi agenda, para hacer el libro Azurbe Condita. Sí, bueno, ya sabes que divulgadores de la historia somos un colectivo de que empezamos unos 10 o 15 personas, hoy en día después de tres años creo que ya estamos cerca de los 100, y bueno, somos empresas, periodistas, arqueólogos, profesores de la universidad, recreadores, gente que lo que tienen en común fundamentalmente es su dedicación a la divulgación, entonces nos pareció una buena idea juntarnos en un colectivo que comunica internamente y que se apoya entre ellos, entonces gracias a eso pues ha surgido una multitud de iniciativas, entre ellas nuestra revista, DH Histórica, que sale todos los meses, y que todos los meses hay algún artículo del blog, la idea de DH Histórica es vincularlo con los blogs de cada miembro para mover, pero no solo... No, y también no, no, hay artículos exclusivos también, sí, sí. Hace poco ya metimos, porque realmente la divulgación tiene una forma totalmente multimedia, entonces lo que decidimos es incluir también vídeos de divulgación, podcast, reseñas literarias, y en fin, es una revista llenísima de contenido, que señores y señores es gratis, y online, no sé cuántas de esas hay en la red, pero bueno, y además con autores de primera, la verdad es que tiene un contenido... En mi perfil social hay enlaces a la revista cuando sale, siempre para que los oyentes lo puedan buscar si lo quieren, y si no en DH Histórica, en Google lo ponéis y os sale, también pondré un enlace a la revista, bueno, a la página de la revista para que tengáis enlace a todas, y bueno, también, Federico, yo ya no puedo salir en todo, porque si yo tengo formato podcast, formato vídeo, formato blog, tengo que escoger dónde salgo. Sí, sí, yo me acuerdo de cuando hablábamos, te dije que no te interese. Ahora, aparte de la revista, pues bueno, han surgido centenares de cooperaciones y de apoyos entre los mismos que son los divulgadores de la historia, han surgido muchas historias, entre ellas, por ejemplo, Día de la Romanidad, que también ya está en su tercer año de celebración, aunque por el tema de la pandemia, pues este año hemos tenido que parar, que se celebra en toda España, Latinoamérica, también se ha celebrado en Europa, en fin, ha adquirido un tamaño increíble. Y la última iniciativa fue también, el último gran proyecto, aunque ya repito que hay muchos, fue el lanzamiento de esta novela, Azur de Cóndita, con un fin benéfico. La escribimos entre 14 autores de divulgadores de la historia, trata la historia de una familia, que es la familia de los Valerios, a lo largo de toda la historia de Roma, desde la monarquía hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, la dividida en esas tres partes, y bueno, siguiendo el hilo de unión de esta familia, pues hemos decidido contar un poquito algunos, algunos, de los resultados más importantes de la historia de Roma. ¿Y qué tiene de excepcional este libro para que os estemos hablando hoy de él? Pues que todos los beneficios que corresponden a los autores que hemos escrito esta novela, los hemos cedido íntegramente a la Asociación Historia, Arte y Cultura de Alcántara, que es una asociación que lleva años luchando por el mantenimiento y por la buena conservación de ese monumento a la romanidad que tenemos en la provincia de Cáceres y que, por desgracia y por la desidia de las administraciones, está bastante abandonada a su propia suerte. Entonces, esta asociación, con años luchando, necesitaba un empujón, necesitaba que le diéramos un poco de oxígeno y nos pareció una idea estupenda. La verdad es que ya agotó, a poco de salir, se agotó la primera edición y ya estamos en la segunda. Ya les hemos podido hacer entrega de los derechos de hace, muy recientemente, de esos derechos que correspondían a la primera edición y muy insenados por agotar la segunda y... Y volver a darles los derechos. Os animo que si no la conocéis, pues que la compréis y que la leáis porque es una excelente novela abalada por la calidad de nuestra plataforma, Diburadores de la Historia. Y muchos de ellos amigos también de Bellum Artists y algunos colaboradores habituales. Al final esto es muy pequeño, todos los últimos. Pues, Federico, vamos hoy a viajar en el tiempo y también en el espacio, porque este programa no va a hablar solo de guerra, porque hay elementos militares, también partidas o campañas militares, sino también un poco de exploración y descubrimiento, es decir, de ese afán del ser humano, de conocer, más allá de lo que ya conoce. El objetivo de la búsqueda, me da igual, ¿no? Que sea solo científico, que sea científico y buscar también comercio, que sea científico y buscar tierras que dominar. Es decir, el afán del ser humano de ir avanzando, ¿no? De ir descubriendo más. Es lo que vamos a intentar un poco contar, porque tampoco hay muchos datos, ¿no? De estas expediciones romanas. Es cierto que cuando hablamos de África, ¿no? A mí me viene a la cabeza una frase que es Doctor Livingston, supongo, ¿no? La famosa, ¿no? Búsqueda del nacimiento del Nilo. Claramente. Y un poquito por eso me... Bueno, ya sabéis que tengo el blog de Historia Romantigua y que estoy especializado en la divulgación de... No, tienes una página también en Facebook muy importante. Y se llama Historia Romantigua y, bueno, tenemos la página en Facebook, tenemos la página en Instagram y en Twitter, ¿no? Y a veces me salgo de ahí, como la vez que, por ejemplo, vine a hablar del espionaje español en el siglo XIX, porque a los estudiadores nos acababan gustando un poco todos los temas, ¿no? Pero en este caso opté por tratar este tema porque me da un poquito de rabia, ¿no? Que cuando pensamos en las exploraciones africanas siempre nuestra cabeza irremediablemente vaya a los exploradores anglosajones. Estoy pensando en David Livingston, en Richard Larton, en James Peake, en James Grant, en Baker Steinle, en fin, son algunos. Todos, curiosamente, anglosajones. Nosotros damos el tema de la exploración y, entre comillas, el descubrimiento del continente de África. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a investigar te das cuenta de lo equivocados que estamos y en cómo nos han ido metiendo con el predominio de esa historia anglosajona, esa visión anglosajona de la historia, cómo nos han ido metiendo una visión que es errónea. Porque el Imperio Romano ya se había interesado por el corazón de África. Y 1700 años, antes de que toda esta gente se interesara por el corazón de África, ya habían llegado al corazón de África. Y no solo eso, había mucho para contarlo en múltiples ocasiones. Que eso es más importante. Y a ver quiénes habían estado, a dónde habían ido y en qué había consistido, qué los había motivado. Y tratar de divulgar un poquito que la historia no solo es anglosajona, ¿no? Y que antes de ellos, pues, que realmente los anglosajones lo que hicieron fue seguir los pasos de estos viajeros romanos. Y que a su vez los romanos lo que hicieron fue seguir también la inquietud de otros que les antecedieron. Entonces, si quieres... Empezamos por el comienzo, ¿no? Es decir, por lo más antiguo. Vamos a ir a antes de Cristo, bastantes años antes de Cristo, ¿no? Antes de nuestra era, para conocer un poco los primeros intentos, ¿no? De conocer la extensión que era África, ¿no? Porque claro, ahora todo nos parece muy bonito. Tenemos el Google Earth y si nos aburrimos y no podemos viajar, abrimos el Google Earth y vemos todo el mundo en un zaskano. Pero en aquellos momentos me imagino que un egipcio que sabía que existía al sur unas tierras con unas riquezas y unas materias primas muy interesantes, a lo mejor interesaba acceder antes a esas tierras sin tener que hacer rutas por tierra, sobrecostes, pagar a intermediarios y todo eso llevaría a una exploración, ¿no? Una exploración rumbo al sur, desde Egipto, por ejemplo. Y digo Egipto porque básicamente es la cuna de la civilización junto con Babilonia. No, a ver, habrá oyentes que estarán pensando en China. Sí, sí, China también. Y de hecho, Federico, no sé si escuchaste, es un programa que tenemos de China y Roma, hacía tiempo, grabado con Enol, que hablamos de las relaciones de los dos imperios, ¿no? Del imperio del águila y del dragón. Es fascinante. Si tenemos por ahí un mapa que yo creo que lo podemos sacar también, que no solo ilustra el comercio que Roma tuvo con China, ¿no? Sino también con toda esa parte africana y con la propia India, ¿no? Realmente el mundo de la antigüedad estaba mucho más globalizado de lo que pensamos. Lo curioso es que África siempre ha permanecido un poco desconocida, ¿no? Al resto de las culturas. Fíjate, no te voy a decir solo a Occidente, sino también a la India o a China. De hecho, se pensaba que era bastante más pequeña de lo que realmente era. Y por eso el faraón egipcio, el Necao II, decidió encomendar a los fenicios. Fenicios tienen un papel muy curioso en la antigüedad, porque realmente eran ciudades pequeñas, que no tenían la potencia militar suficiente como para ser imperios. Y lo que hacían era muchas veces, aparte de dedicarse al tema comercial y fundar colonias por todo el Mediterráneo, poner sus flotas al servicio de otros imperios. Por ejemplo, el persa, para luchar contra los griegos, o en este caso la pusieron al servicio de Egipto. Podemos decir, Federico, así medio un broma, medio en serio, que era la Panamá-Aztubán, ¿no? Es decir, todas las flotas de barcos mercantes del mundo tienen algún barco con matrícula de Panamá. Algo parecido. Cualquier hombre que decidiera hacer algo en el mar acababa tirando los fenicios, que eran los que realmente eran los dueños del mar, ¿no? En Oriente Próximo. Entonces, lo que hizo Necado II fue encargar a los fenicios la circunnavelación de África. Además, partiendo del Golfo Alávigo. La leyenda cuenta que al tercer año de viaje consiguieron alcanzar el estrecho de las comunas de Hércules y penetrar en el Mediterráneo. Aunque eso no está muy claro. El propio erodoto dura de la velocidad del relato. Aunque sí que hay certeza de que los fenicios estaban muy habituados a surcar el Mar Rojo y que llegaron con frecuencia a las costas de Somalia, porque era una fuente valiosa de mercancías para productos como perfumes, animales exóticos, esclavos, que luego llegaban a Egipto. Y en Egipto se distribuían por todo Oriente Próximo y el Mar del Nuestro. Otro gran antecedente también de carácter colonizador y comercial fue otro púnico, en este caso Cartagines, que fue Hanón. Y esto fue entre los siglos ya séptimo y cuarto antes de Cristo. Vamos acercando un poco a nuestra era, ¿no? Su expedición fue, no trató de circunnavelar a África, en este caso fue distinto. Lo que hizo fue una expedición a la costa atlántica de África. Estaba formada, fue una expedición enorme, porque estaba formada por 60 naves y tenía, dicen las fuentes, casi 30.000 personas. Sí. Con un problema de la escasez de provisiones, se piensa que no llegó demasiado lejos. Hombre, 30.000 personas en 60 barcos me parece un poco sobrenumerado. Hombre, si tienes en cuenta la tripulación que cada barco llevaba, si eran barcos más que de carácter militar, que de carácter comercial, sí, puede resultar exagerada, pero pobre que no sean 60, que fueran, digo, que no fueran 30.000. Sí, que fueran 3.000. 25 para aquella época, una multitud, ¿no? Lo que tienen que dejar con las fuentes es que fue una expedición importante. Esa es la fuerza de Cartago como potencia colonizadora y comercial, ¿no? Entonces, se piensa que por un problema de escasez de las provisiones no llegó demasiado lejos. Aunque algunos autores ya te digo que sí que sostienen que llegó hasta el propio Golfo de Guinea. El Pleno del Viejo, por ejemplo, la noticia de que a la vuelta trajeron unos misteriosos hombres salvajes. Según lo que dicen textualmente, unos piensan que era referencia a una tribu de Pigneo y otros piensan que realmente lo que se estaba refiriendo era a los orangutanes. Sí. No, en esa zona gorilas. Bueno. De hecho, yo no sé si es que los trajeron, porque este Janón lo estudié en la carrera, si era que los habían visto. Habían visto en la costa a hombres peludos y grandes. Entonces, claro, ahora se vincula un poco al tema de los grandes simios. Estoy hablando de memoria, pero creo que es que llevaron pieles. Ah, pues pieles. Entonces, no se sabe muy bien si es que estas pieles eran los pieles de estos animales o eran realmente pieles de personas. No lo dejan muy claro a las fuentes. Sí, pero bueno, si eran unas extrañas, serían pieles a lo mejor de simios. Sí, yo creo que sí. En cualquier caso, esta expedición sí que sirvió para que se fundaran una serie de colonias, sobre todo en la parte más cercana a este Chejillo y al altar, y para expresar un poco el poderío marítimo comercial y la capacidad conquistadora que Carthago en ese momento, que era donde era el Mediterráneo, pues quería dejar clara a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, como todos sabemos, y después de las guerras púnicas, pues el dueño del Mediterráneo... Ya, los romanos ya. ...la se llamaba Roma, y Roma no iba a permanecer indiferente al norte de África. Así que tras el establecimiento de las colonias cartaginesas y posterior dominio y ocupación romana de la parte más al norte de África, se produjo un aumento del interés por conocer qué había al sur del límite romano, que bueno, como en todas las zonas a las que el imperio romano llegó, pues había una frontera. Lo que pasa es que las fronteras, en función del sitio en el que los romanos las establecían, tenían un carácter diferente. Por ejemplo, como hemos mencionado Paco y yo antes del vídeo, ¿no? En la nube y en el río eran unas fronteras que estaban muy bien definidas, ¿no? En Britania estaban claramente definidas. Pero había otros sitios, como es el caso de África, en las que las defensas se planteaban en profundidad mediante el establecimiento de una serie de fuertes, dominio de los oasis, de las rutas comerciales, más que de una línea defensiva con respecto a... La única línea defensiva, que a mí sí me suena que existían unos muros, eran unas fosas, eran una especie de muros de arena, que era para dirigir un poco a las manadas, ¿no? Es decir, no te voy a parar, pero bueno, lo vas a evitar y ya te dirijo yo a un valle, a un valle o un estrecho. Sí existía en la zona de túnez y por ahí me suena haber visto esas fosas o... Ramán fosas, digamos, porque no era así una muralla, era más bien una especie de, bueno, de agujero o de arena amontonada. Vamos a deducir al posible invasor o incursionista a ir por una zona determinada. Sí, eso justo. Es. Efectivamente, pues eso es lo que decimos, ¿no? Que se planteaba un poquito, de una manera más global, la frontera, ¿no? Entonces, bueno, los romanos sentían un interés fundamentalmente por dos cuestiones, como hemos dicho, ¿no? Para enviar misiones al otro lado de esas líneas, ¿no? Por una parte, el lógico interés económico es descubrir cómo eran las tierras de las que comunían mercancías tan valiosas como los esclavos, animales, maderas exóticas, piedras preciosas, oro, etcétera. Pero por eso también tenemos que añadir la necesidad militar de asegurar esa franja que era bastante estrecha y que... y dominar las incursiones de los pueblos nomadas que habitaban al sur de esta frontera. De hecho, Federico, hay un tema aquí que podemos ya aquí hacer publicidad. Tenemos un artículo en Bellum Artis, tuyo, de hace ya sus tres años, el uso de los dromedarios en el ejército romano, que está muy vinculado a estas patrullas de defensa del desierto, ¿no? Es decir, ahí tenemos... Sí, el dromedario es sobre todo para patrullar, ¿eh? Esa, claro, porque es un animal apropiado, más que para el combate, es muy apropiado para... Sí, para patrullar, sí, sí. Para ese tipo de condiciones climáticas, porque no es nada de bueno, el dromedario es un animal bastante desobediente, por lo menos por lo que he leído yo en la fuente, yo no he tenido dromedario nunca, ni lo he tenido que conducir, pero por lo que he leído, es un animal bastante desobediente y que en batalla tiende a hacer lo que le pide, por lo que no se suele utilizar en contra de muchas ilustraciones que se ven por ahí, ¿no? Sí, sí. No sé si se puede utilizar. Bueno, a lo que se estaba comentando. Estos pueblos nómadas fundamentalmente eran los garamantes, los nasamones y los rumidas. Y este último factor, el mantener a raya este tipo de tribus, será el predominante en muchas de las incursiones de las que vamos a hablar. De hecho... El carácter de campaña militar, de intimidación más que de conquista. Antes de hablar de estas incursiones contra los garamantes y otros pueblos del desierto, bueno, voy a hacer autopublicidad, ¿no? De Micayo Mario y una parte de sus guerras, ¿no? Fue contra Yugurta y en el escenario del desierto sí que tuvo combates y usaron estas técnicas de movimiento, ¿no? De atacar y retirarse a lo profundo de los oasis del desierto, que tiene vinculación en parte, en gran parte, con este programa y el deseo de ir buscando a los asaltantes más allá de la frontera, ¿no? Pues eso ya Callo Mario lo hacía en la guerra contra Yugurta. Es decir, que vamos ahí uniendo puntos. Lo vamos a ver una y otra vez en diferentes expediciones, en diferentes épocas. Es decir, una vez ya que te acabas sometiendo a la tribu que ha iniciado las hostilidades, pues a lo mejor coges un pequeño destacamiento de la legión que has tenido para derrotarlos y te bajas 1.300 kilómetros al sur o te tiras tres meses bajando al sur para ver qué hay más allá. Conocer la tierra de los leones o Aguisimba o... En fin, lo vamos a ver muchísimo ahora. Según vayamos desgranando las expediciones, vamos a dar cuenta del afán exploratorio que tenían los romanos, ¿eh? Impresionante. Sobre todo, si me encuentro los medios que tuvieron de la época, imagínate. Bueno, climatológicamente África no era antes... Cambió un poco, cambió, sí. Debemos imaginárnosla, sobre todo hasta el siglo III o IV después de Cristo, en la que le llaman algunos autores, como estoy leyendo ahora, por ejemplo, a Kyle Harper, el óptimo climático romano. Es una época que era bastante más lluviosa. Debemos imaginarnos todo el norte de África un poco como, por ejemplo, el norte de la provincia de Cáceres. Hubo cosas comunes bosques de alcornoques, de robles, en los que hay elefantes, en los que hay leones, en los que la agricultura tiene muchísima fecundidad porque la tierra, aparte de ser buena, está continuamente regada por esas lluvias y no está sometida a sequía. En fin, el clima era totalmente diferente, ¿no? Y bastante más favorable al desarrollo humano. Entonces, los romanos lo que hicieron fue ocupar era una franja muy estrechita, era la franja más fértil y más favorecida que era la franja más cercana a andar, ¿no? De hecho, algo que a mí siempre me llamó la atención y me gustó mucho, bueno, en prehistoria, cuando estudiamos el arte esquemático, era las pinturas rupestres del Sáhara, cuando se hablaba de los nadadores, que de hecho sale en la película también El paciente inglés y en el libro, es el tema de, claro, que en la antigüedad había agua en el Sáhara y había nadadores y popótamos y todo. Es decir, es muy interesante esto porque, claro, nosotros podemos pensar, claro, que es una locura internarse en el Sáhara con los medios materiales de antes. Pero bueno, había más agua, como iremos viendo, y eso también hizo que hubiese unos pueblos que ahora son insignificantes, ¿no? Como los garamantes, que estarían en el actual desierto olivio. Puede que ahora estarían forrados, porque está todo el petróleo ahí debajo, ¿no? Pero en aquel momento vivían de la agricultura. Era un pueblo, digamos, agrícola, los garamantes. Sí, la verdad es que es fascinante el tema del clima, porque, hombre, nosotros estamos ayudando a que cambie, a que cambie de una manera más rápida, pero el clima evoluciona. Cambia solo, o sea, también. Cambia solo y está detrás de muchísimos de los cambios históricos y de las épocas de crisis que conocemos. Por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza, Francisco, el siglo XVII. El siglo XVII, una de las causas de la crisis del siglo XVII, y no me quiero ir ahora de tema, que fue una pequeña edad glacial. Las cosas se vinieron abajo, pero es que esto no solo afectó a Europa. Hay pruebas de que fue época de crisis también en China, y que fue una época terrible en Japón, de que a nivel mundial, y debido, por lo visto, a una erupción enorme que hubo en, no, ¿por ahora en qué? Estoy hablando de memoria. En un volcán, pues, ¿no? La atmósfera se llena de polvo volcánico, hubo menos radiación solar, y las cosechas se vinieron abajo, y el clima se... Eso pasa menos, así. Cambia por sí, por culpa de estas elusiones, también pasó en el siglo VI en Roma, por varias elusiones que se concatenaron, cambia simplemente porque el G de la Tierra puede a veces inclinarse un poquito más, un poquito menos, y eso ha provocado una evolución en el clima, no solo por la acción humana. Entonces, bueno, en este momento de que estamos hablando... No, la acción humana, la acción humana es como que no. La acción humana es como que lo acelera, a lo mejor, ¿no? No, no, lo que hace el ser humano, y yo siempre lo hizo, fue afectar a la geografía del lugar donde está, es decir, la antropogeografía, se llama algo así, cómo el ser humano modifica el paisaje, eso siempre... Por ejemplo, hay gente que después nos acostumbramos, ¿no? Es decir, esto lo cuento porque tiene que ver incluso con la desertificación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Asturias asociamos a Asturias a los prados bonitos, esos prados verdes entre bosques, pero con prados, ¿no? Pero realmente Asturias el prado lo hizo el ser humano, con las vacas y con las cabras y las ovejas, si no sería todo bosque, no habría parados. Era un bosque, por lo visto. Siguiendo lo que estás diciendo, me está viniendo a mí ahora a la cabeza, por ejemplo, todo el entorno de Cartago, del África Proconsular, estaba llenísima de bosques, y quedó prácticamente desertizada por la acción de los romanos. ¿Por qué? Porque necesitaban la madera de los bosques, eran muy numerosos y muy abundantes en aquella época, para construir las naves para las que llevara el trigo a Roma, las naves asturias. Acabaron cargándose todos los bosques en torno a esa zona en África, por construir. Acabaron desertizando y contribuyendo también a un cambio en el clima, ¿no? De hecho, esto tiene que ver con el Sáhara que estamos hablando. Montesquieu, el famoso Montesquieu, era también un historiador y tenía su teoría sobre la influencia del clima en los pueblos. Es decir, cómo los pueblos se alteraban por la influencia climática. Efectivamente. Y es muy interesante porque al final es lo que estamos hablando. Es decir, la sociedad, la cultura de un pueblo, es la forma de adaptación al entorno en el que vive. Y eso es esencial. Es decir, si yo vivo en un entorno, voy a dar a una sociedad, a lo mejor, un ámbito más recolector, más cazador, un ámbito más agricultor. Todo eso tiene que ver con el clima. Es decir, es importante porque al final el Sáhara, que es el que estamos hablando, cuando había agua suficiente, daba lugar a la agricultura. Cuando desapareció el agua, dio lugar al nomadismo. A las incursiones, al pastoreo. Claro, claro. Eso es interesante. Bueno, pues si quieres empezamos. Empezamos ya con las expediciones romanas, que son unas seis. Bueno, empezamos a divagar. Sí, sí, por eso. Empezamos con las seis expediciones, que son las seis famosas, pero pudo haber comerciantes que entrasen. Unas, pero bueno, esas son las más conocidas y las mejor documentadas. Empezamos por la expedición de Cornelio Balbo el Menor, por el cónsul de África. Fue en el año 19 a.C. Estamos hablando de tiempos de Augusto ya. Gracias a los textos de Pino el Viejo, en su memoria natural sabemos que Cornelio Balbo sometió, y estoy citando textualmente, como has dicho todo en el inicio del programa, a las ciudades de Melulen y Zala, así como a Cidanus, que es el actual Gadamis. ¿Es Balbo de Cádiz este? ¿Eh? ¿Valbo de Cádiz o es otro? Sí, 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 es Balbo el Menor. Este era Román y dos Balbo. Balbo el Mayor, que fue hermano derecha de Cubio César, y Balbo el Menor, que fue este, que era su sobrino. Los dos vinculados a Cádiz, efectivamente venían de familias de origen cúnico, de origen cartagines, y que pasan a dominio romano después. Tenemos una historia política muy interesante que ahora sí que la podemos comentar. Bueno, más allá de la alineación montañosa está el desierto y después una ciudad de Garamantes llamada Tegore, y también Bedir y Garama, la capital de los Garamantes, lugares los cuales han sido sometidos por las almas de Roma, y habiendo sido conquistados por Cornelio Balbo. A pesar de estas palabras, Pino el Viejo reconoce la falta de dominio real del territorio de los Garamantes, porque dice, no obstante, ha sido imposible abrir la carretera en el país de los Garamantes porque los bandidos de esta raza tapan los pozos de arena. A ver, la frase esta, es una frase, pero tiene oro. Esta frase es oro porque dice un montón de cosas con ese simple comentario. Para empezar, para un romano, si te das cuenta, la dominación de un territorio es abrir una carretera. Sí, sí, claro, una vía romana. Y está reconociendo la imposibilidad de dominarles y de no haber podido abrir una carretera porque lo que hacían los Garamantes era quitarles lo más necesario que tenían, que era el agua. A pesar de que no fue una época tan seca como estamos mencionando, en África seguía siendo muy necesario, sobre todo al sur de la cordillera montañosa del Atlas. No es lo mismo la franja costera que el otro lado de la cordillera. Hay cierto consenso en pensar que Cornelio Balbo no llegó al Níger y que tal y como se afirman en las fuentes, sino que simplemente llegó hasta Fesán, que está al sur del Magreb, en lo que hoy es el sur de Argelia y Lidia. Otros, sin embargo, piensan que desde allí se dedicó con un pequeño destacamento de la Tercera Legión Augusta, que es una región muy curiosa, que tiene una historia muy dilatada en África, y que marchó al sur en busca de lo que se llama la Tierra de los Leones. Enrevesó las montañas de Aladar y Tarsili, siguiendo una antigua ruta caravanera, y que llegó a lo que actualmente es mal, y yo animo que mientras estamos hablando de estos lugares, los oyentes, pongan un mapita de... Bueno, los que están en YouTube lo están viendo ahora mismo, y los que están en Evox pueden después escucharlo en YouTube. Bueno, para que se den cuenta de lo que es el viaje de lo que es andar a pie, estas distancias encima de medios de tribus hostiles, y luego volver para contarlo. Estaríamos justo más o menos en la frontera entre Mali, Argelia, Níger, por ahí. Sí. ¿En el Sahel? Bueno, que si lo teníamos en un mapa, es impresionante cómo desde la costa pudieron llegar hasta Danaventro, en África, ¿no? Lo que sí que se ha comprobado, y ha sido mucho comprobado, es que gracias a su viaje a África, a la vuelta a Roma fue honrado con un ahogatio. De Augusto no era especialmente dado a conceder honores a... A otros. A nadie. Así que, sinceramente, no era poco. Y que por las calles de la capital desfiló el botín de Libia, y los presideros bereberes, acompañados de imágenes de las localidades indígenas sometidas, naciones subyugadas, oasis y accidentes geográficos. De Conallo o algo no sabemos en qué fecha murió, aunque sí que es conocida su brillante carrera en los ámbitos militar y políticos. Sabemos que se dedicó también a la escritura, hizo una especie de autobiografía, y que fue un activo constructor de edificios públicos en Roma y en su hogar de Natal, donde aplió la ciudad y ensanchó el puerto. De hecho, a su familia se debe la asistencia, estoy hablando de muy ahora, pero creo que es el barrio de la Viña. El barrio de la Viña de Cádiz lo crearon ellos. Y esto es nuestra primera expedición, que para empezar no ha estado nada mal. No, no, es una expedición exitosa, porque si tiene una Obatio, que es para decir al triunfo, lo único que no hubo una batalla campana, no, 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 cambia el recorrido, cambia la escenografía, pero en el fondo es demostrar que fue exitosa esa campaña, o esa misión... En la lista de Honorio es una Obatio que iba inmediatamente después del triunfo. En la época en la que ya estábamos hablando con Augusto, los triunfos prácticamente solo los pueden disfrutar los emperadores o los miembros de la familia imperial, que no están destinados a los grandes generales, porque a la familia imperial no le interesaba, que hubiera gente con suficiente prestigio, como para disfrutar de los mismos clínicos que ellos. Entonces, a disfrutar de una Obatio era básicamente a lo máximo a lo que se podía aspirar en el plano militar. Si no eras miembro de la familia... República o en la época de Mario, que era más fácil, ¿no? Ya hay una línea imperial establecida y hay otro tipo de costumbres de cara a estos premios. La segunda. Estamos hablando, si os dais cuenta, el primero es un gran político, el segundo también es un gran político y es un gran militar. A partir del tercero lo que vamos a hablar es con un perfil de personas que van a ser más militares profesionales. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda expedición. La segunda expedición era la de Cayo Subetonio Paulino. Estamos ya en el año 42 d.C. con el emperador Claudio. Se le considera el primer romano en atravesar el Atlas. Nos desplazamos. Ya no estamos... Estamos en la zona de Marruecos ahora mismo. Vamos a la costa de Túnez, Marruecos. A lo que llamábamos la Mauritania. Fue destinado allí, en ese mismo año del 42, en calidad de grato y trascendentes. Con orden de suprimir una revuelta de las tribus mauritanias que se habían levantado contra Roma. Bueno, tras meses de duros combates, los romanos vencieron a su líder, que se llamaba Aedemun, pero, a pesar de la derrota, los mauritanos lo que hicieron, es lo que hemos mencionado muchas veces, y lo que mencionabas tú al principio, la holografía además lo permiten, no accedieron a rendirse. Lo que hicieron fue trasladarse al otro lado de la cordillera del Atlas y denunciaron las hostilidades al siguiente año. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Y el viejo nos lo cuenta en su obra. Y nos describa la expedición que esta expedición generaba. Lo leo yo, si eso... Sí, venga, leelo tú. Fue el primer jefe romano que cruzó la cadena del Atlas y avanzó una distancia muchas millas más allá, llegando al río Huir, a través de desiertos llenos de polvo negro, ocasionalmente rotos por promontorios de roca, que parecen que hubieran sido quemados. Una región que el calor hacía insoportable, aunque era época de invierno cuando la exploraron. Si os dais cuenta, y veis el mapa que estaba poniendo ahora Francisco en la pantalla, es impresionante, porque lo que hace es ir en paralelo por toda la costa atlántica, no bordeando la costa, sino va por el interior, pero si os dais cuenta del trazado que tiene, prácticamente llega hasta la mitad, casi hasta el inicio del Golfo de Guinea, en un camino impresionante, que atraviesa países como, por ejemplo, estoy viendo, que atraviesa países como Marruecos, Sáhara, Mauritania... El Sáhara, que vamos a generar polémicas, nos van a boicotear el Sáhara. No, perdón, por lo de país o no país, bueno. Sí, sí, que sí, que sí. El Sáhara español, Sáhara... Territorio, entonces, bueno, consiguió llegar hasta la actual región de la jamada del Huir, como has dicho, siguiendo hasta el río de Aras, en lo que hoy es Senegal. Si vemos un lugar y vemos la costa, y vemos dónde está el río Senegal, ¿te das cuenta de lo...? Claro, me estoy viendo la pateada que hizo esta gente, sí, sí, sí. No sería tan duro como antes, pero que, como dice también el testimonio que has leído, fue bastante durísimo, bastante duro y penoso, ¿no? Yo creo que en este momento, Federico, en esta zona, puede que el clima fuese muy parecido, lo están diciendo ahora mismo ellos, porque en esta zona de corriente fría, pasa lo mismo en la zona de América, con Perú y Chile, Atacama, que es porque las corrientes del mar son muy frías y no generan evaporación suficiente para que llueva, y en este caso se agrava por el hecho de que no hay grandes montañas en esa zona y no se producen lluvias. Por lo tanto, ¿podría ser ya desierto en la época...? Bueno, sí, el testimonio que has leído realmente, si lo analizamos, lo hicimos. Es decir, a través de desiertos llenos de polvo negro, ocasionalmente rotos por promontorios de roca, que aparecen que hubieran sido quemados, una región que el calor hacía insoportable, aunque era época de invierno cuando la exploraron. Ah, ahí ya se había hecho el cambio climático porque ahí... Ahí estaba diciendo que el viaje fue duro, ¿no? Bueno, lo importante es que la expedición aportó una información clave a la geografía romana, que era la ruta idónea para cruzar esa cadena montañosa a la del Atlas y la situación de los accidentes geográficos que había en la zona. Realmente, Sorpeno de Paulino fue uno de los mejores generales de su época. Estamos hablando del que años después, entre el 60 y el 61, acordaros, estamos en tiempos de Claudio, obtener la famosa victoria de la batalla de Wheatine Street, en la que los britanos, encabezados por la rebelde reina Icena, Boaicera o... Bodeca, ¿sabes? Fueron literalmente masacrados por las fuerzas de su eutonio paulino y muy inferiores en número. El prestigio de alcanzó gracias a esta exploración del Atlas y a la victoria que obtuvo en Britania le reportarán el título de cónsul de Roma ya en el 66, bajo el gobierno de Milano. Es decir, que llevamos a dos grandes figuras del interior romano y de la dinastía que obedecieron a la dinastía Julio-Claudia en África. Federico, aquí un matiz para que vaya a ir enriqueciendo y que la gente aprenda más. En la época imperial sigue habiendo cónsul porque era el cónsul que daba lugar al año. Es decir, aunque no tenía el valor o el poder que tenía en época republicana, un cónsul era importante que existiese para que junto con el que era el emperador diese lugar al año. Aunque solo fuese esa juicio. Seguían existiendo después de la caída del imperio romano. Sí, sí, sí. En época, sí, sí. Pero es importante ese dato. Que era simbólicamente muy importante el nombre. La verdad es que sí. En fin, si quieres ya podemos pasar a la tercera expedición. Es la expedición de Septimio Flaco del año 50. También bajo el gobierno de Claudio. Es curioso porque aquí ya cambia el perfil y nos vamos a dar cuenta de que las siguientes expediciones ya las protagonizan en mitad de más profesionales. Ya no son políticos, grandes políticos que además dedican parte de su tiempo a hacer la carrera militar. Ya son militares profesionales por decirlo de alguna manera. En este caso es Septimio Flaco. Septimio Flaco. La principal fuente de información para esta expedición es Ptolomeo que basa su obra en otro autor anterior Marino de Tiro. Vamos a hablar tanto de Ptolomeo como de Marino de Tiro también después. Y Marino de Tiro nos habla de la vida al sur del Ecuador en África. Y nos dice que Septimio Flaco partió de Libia va a ser fundamentalmente la base fundamental de la que partan la mayor parte de las expediciones al corazón de África. Supongo que porque al estar si os dais cuenta de la costa africana la costa libia como que se mete un poquito más para adentro como que tiene 50. Sí, que ganas metros o ganas bastantes kilómetros. De profundidad que ya en aquella época se lo habían ahorrado supongo porque las... También puede ser por un tema aparte de eso es que los ataques se podrían producir en esa zona porque Libia en esa zona costera tiene muy buenas zonas de campos de cereales que de hecho Italia cuando fue digamos colonizador de esa zona en la costa del Golfo su idea era hacer una nueva digamos semillero una especie de lugar de cultivos por tanto era posible que los ataques se dirigiesen a esa zona teniendo en cuenta que son pueblos que están sufriendo una desecación en su territorio buscasen comida también es decir pues es posible pues es posible porque es ahí en Libia donde están los garamantes también y los masamones entonces en cierta manera sí que es posible que tenga razón entonces nos cuenta que ese timio flaco partió de Libia con su ejército llegando hasta donde los etíopes desde el país de los garamantes después de tres meses de camino en dirección al sur a mediodía seguro que podemos deducir de los textos clásicos que el reino de los garamantes fue el único estado organizado del África interior durante todo el imperio romano y llegó tal cual a época preislámica de hecho en la época preislámica bueno lo tomaron es decir sí que había poblaciones lo tuvieron que tomar por la fuerza era nada más por el prestigio por la riqueza por la riqueza que tuvo y además en los últimos siglos de su historia pues llevaron al contrario de lo que estamos diciendo ahora tuvieron bastante armonía con el imperio romano y una relación comercial bastante frijera no para ambos entonces el objetivo oficial de la campaña enviada por Claudio en este caso era castigar no a los garamantes sino a la tribu de los nasamones Flaco partó de Tripolitania que estaba en Libia pasó a las montañas del Tibesti que son las más altas del Sáhara cruzó el territorio de los garamantes y entró en una región que Ptolomeo llamó Aguisimba cuya ascensión y localización son inciertas y solo sabemos que había elefantes y rinocerantes llegando tras tres meses de camino en dirección al mediodía hasta la comarca de los etíopes que se corresponde con la zona del actual lago Chaz en el centro de África una aclaración lo que los romanos llamaban etíopes no se corresponde con la etíopía y en el actual estamos hablando sobre todo de Níger Nigeria Chaz lo que es el centro de África los romanos llamaban esa zona de Etiopía cuando realmente bueno luego ya tuvo Etiopía otra zona diferente de África que no nos confundamos y esa era la expedición de ese tigno flaco tengo que recordar también que toda esta gente volvió hicieron la expedición hicieron esto llegaron hasta el corazón de África fijaos donde está el lago Chaz el lago Chaz está casi en el centro de África está entre Níger Nigeria Chaz Camerún República Central la africana en fin en esa zona pues hasta allí llegaron los romanos y aparte digamos los intercambios comerciales que existían y las rutas que suministraban a Roma porque hablas de rinocerontes y a Roma llegaron rinocerontes llegaban leones llegaban jirafas y no todas llegaban claro era un comercio que iba filtrándose por los diferentes pueblos por estas tierras llegaban a las tierras de los samones de los samones a los garamantes de los garamantes a los romanos a África a los romanos de África y de los romanos de África a Coliseo esto es así el problema que hay con el tema del transporte también tengo un par de artículos escritos sobre el tema del transporte de las filas desde África a Roma hay un libro muy curioso que habla sobre el tema es que como los romanos consideraban normal a veces que son cosas de la vida cotidiana no se entretuvieron en decirnos como se las apañaban realmente un aceronte en un barco para llevarlo desde el lago Chad hasta la costa y que el animal llegara vivo y meterlo en un barco atravesar el Mediterráneo desembarcarlo en Roma y llevarlo al circo entonces muchos de los detalles de todo ese tipo de cosas no los verremos porque los romanos lo dan como algo sabido que todo el mundo sabía que carecía de interés por lo tanto no aparecen las fuentes resulta muy difícil de rastrear realmente como se las apañaban en determinados aspectos en el programa que tenemos sobre el tema de rutas de China con Roma hablábamos de esos temas porque también llevaron algunos animales de estos a China ¿cómo se las apañaron? ¿no se las apañaron? jirafas a Roma para celebrar un triunfo ¿cómo llevó César las jirafas desde África a Roma? me imagino que llevaron muchas y fueron muriendo por el carro yo me imagino el barco con todas las cabezas de las jirafas por fuera yo no sé cómo se las apañaron para que no se me murieran claro la ruta era complicada yo creo que era pasar a África llegar a la costa y si la metes desde Túnez bueno en dos días cruzaron en un día cruzaron casi Italia yo creo que el problema era cómo llegar la gran ruta que tenían que hacer no digo desde la zona subsahariana porque en este momento por tierra claro por tierra sí era complicado y es un libro la verdad que bastante interesante se llama Animales sin arena lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad es que está muy bien en fin seguimos siguiente expedición la cuarta expedición fue la de Valerio Fest ya estamos en el año 70 justo en la época de Vespasiano en este caso pues bueno la expedición que se había realizado en el 19 por colonia o algo contra los garamantes pues no mantuvo a estos nomadas muy tranquilos por demasiado tiempo es lo que decimos en cuanto había un momento de debilidad en el imperio pues rápidamente se rebordían y en el primer cuarto del siglo I se sublevaron junto al renegado Tacfarinas y tras la derrota de una delegación tras la derrota de los africanos de los seguidores de Tacfarinas pues una delegación de nómadas solicitó el perdón al emperador Tiberio de nuevo en el 70 y utilizando el pretexto de una disputa territorial entre las ciudades de Electris Magnas y la actual Trípoli se dedicaron a sequer del territorio romano ¿qué había pasado en el 69 a.C.? otro momento después de Cristo otro momento de debilidad del imperio romano claro es lo que aprovechan todos es un momento de un episodio de guerra civil entonces ¿qué hacen los nómadas? poder central es débil lo que hago es aprovechar para saquear porque bueno ya veremos cómo me responden ¿cuándo? ¿cómo y cuándo? cuando quieran hacerlo ya estoy en mi tierra bueno el regalo era el legado de la tercera legión augusta y fue un encargado de romper el asedio de Alamante a Lending Magna creaos que es que se habían atrevido a asintiar una ciudad muy importante del imperio romano en el norte de África lo rompió el cerco los persiguió y los sometió y en esta tarea de perseguirlos y de acosarlos a través de las montañas encontró un camino a través de las montañas del sur de Argelia que ahorraba hasta casi cuatro días de marcha hasta Arama la capital del Reino Enemigo muchos autores defienden que desde allí llegó hasta los territorios de Tongbuktu y Gao otros sin embargo defienden y se dirigió todavía un poco más al sur hacia los actuales Burkina Faso y Niger os animo de nuevo a que me des el mapa es distra de la magnitud de lo que estamos diciendo y el recorrido que hicieron ya Burkina Faso suena difícil de llegar a día de hoy ya no quiero pensarlo en aquella época entrando en por lo visto es que además arqueológicamente hay constancia de que entraron en contacto con una civilización que se llama la civilización Bura de lo que pasó después poco se sabe aunque la arqueología demuestra que a partir de las décadas finales del siglo I después de Cristo lo que os estaba comentando yo antes el Reino Garamante entró en una nueva línea en relación con el Imperio Romano empezó a comerciar regularmente con ellos a comportarse más como un aliado que como un peligroso impulsionador en su territorio muchas veces el Reino Garamante que está situado al sur va a ser utilizado como plataforma por los siguientes expediciones romanos para llegar a lo que es el corazón de África ¿cuál es la siguiente expedición que tenemos que hacer? Materno ¿eh? Materno Julio Materno Julio Materno en el año 90 después de Cristo estoy siguiendo un orden cronológico pero estoy haciendo un poco de trampa y es que me estoy dejando las expediciones en busca del nacimiento del Nilo y del origen del Nilo al final al final porque son las chachis como las de Livingston como las de Livingston Julio Materno era gobernador también de Lumidia y Domiciano y ordenó emprender la búsqueda del oro en el actual Chaz llegando desde la costa de Libia en la región del Golfo de Sirte en el cumplimiento de su misión a la mítica Aguisima ya ya hemos mencionado esa tierra pero sabemos dónde está sabemos que está en torno a las sabanas de la zona del Chaz Polomeo en su libro de geografía nos cuenta partió de Letis Magna escoltado después de Garama por el rey de los Garamantes iba a hacer la guerra de los Etíopes si os dais cuenta de lo que os he dicho ahora los Garamantes sirven como plataforma a los romanos y como apoyo para las organizaciones al sur después de cuatro meses en marcha y siempre en dirección al mediodía llegó al país Aguisima en Etiopía lugar donde se encuentran los rinocerontes es factible que de este viaje proviniera un rinoceronte licorne es una especie muy diferente de la que se cazaba en el Alto Nilo que era la que estaban acostumbrados los romanos a ver en sus circos hay una moneda de Domiciano y epigramas de Marcial que recuerdan el sorprendente espectáculo que fue a los romanos la lucha de este rinoceronte contra otras fieras en la arena del Coliseo la que dejó esta creación dejó huella y es constatable de hecho creo que hay imágenes en internet de esta moneda quiero recordar que la vi y ha servido explorar esto un poquito para descubrir que el tema de las especies de rinocerontes yo no tenía ni idea de que había tantas especies de rinocerontes yo estuve buscando rinocerontes este bicornio y bueno si es uno que tiene un cuerno un poco más pequeñito en medio que es el que nosotros conocemos ahora como el africano yo creo si si la verdad es que yo no tenía ni idea de que había tantos y tan diferentes porque luego cuando los ves son bastante distintos entre sí es bastante más impresionante es un señor animal sinceramente que debía de dar bastante espectacular bueno y creo que ahora sí la voy a poner para los que están a la expedición enviada por Nerón entre los años 62 y 67 después de Cristo el origen de las fuentes del Nilo siempre había sido un tipo de intriga para los romanos incluso en tiempos de César o Augusto este último Augusto llegó a emitir una moneda con el rostro de César y el título de Egipto capta por la imagen de un concodrilo que era el símbolo del país siempre había sido visto Egipto y el Nilo como algo exótico por los romanos es la expedición romana más famosa de África además sabemos que Nerón esto es muy curioso siendo joven estudió bajo la tutela del Queremón de Nalu gratis a ver si soy capaz de decirlo y Edogra Mateus de los asuntos equicios y director de la biblioteca de Alejandría ¿Verdad ¿Verdad con un Teneas? ¿Sí? la verdad es que sí no tanto como Seneca pero bueno la verdad es que fue capaz de despertar Nerón Nerón era una persona súper culta la verdad y fue capaz de despertar en el interés científico y geográfico Seneca que era el tutor y la persona de confianza de Roma en Roma de Nerón también pasó parte de su juventud en Alejandría donde entre otras cosas estudió geografía etnografía de Egipto y de la India y desarrollaba su interés por las ciencias naturales en las que según Plinio destacaría por sus conocimientos de geología oceanografía y meteorología un apunte en esto el tiempo tuve que escribir un artículo sobre cómo veían los antiguos y la gente de la antigüedad el tema de los terremotos y metí con los escritos de Seneca sobre el tema la verdad es que escribió uno dedicó uno de los capítulos de este libro que he dicho de geología de geología la dedicó en exclusiva a los terremotos y la verdad es que es muy interesante porque da consejos prácticos de lo que tienes que hacer aparte de intentar dar una explicación sobre sus causas su origen basándose a la ciencia antigua y de que aceptara más o menos sí que da una serie de consejos muy prácticos sobre sobre qué hacer cuando hay un terremoto qué es lo mejor y qué es lo peor que puedes hacer en dónde te tienes que poner ponte las dice que te ponían que te pusieras en las jamas de las puertas eso lo dice en Japón y la verdad es que da buenos consejos y luego te dice que te alejes también de las grietas en las que salen vapores porque da testimonio de cómo en la famosa en la famosa erupción de del Vesubio de la que él sí que fue contemporáneo y la pudo y tuvo testimonio directo ¿no? pues creo que me estoy convocando de historiador de las laderas del Vesubio emanaban gases donde los dos acabaron con acabaron con un rebaño de ovejas y no fue la famosa erupción del 79 después de Cristo fue en una en el 63 creo que hubo una anterior en el 63 fue en esa erupción en la erupción de la tierra que mataban a los animales y que había estado también alejados lo que es cierto es que los romanos no conocían el fenómeno del volcán eso no conocían las emanaciones de gas y los terremotos pero no en sí una erupción volcánica es lo que me suena trataban de explicársela de diferentes maneras y unas veces estuvieron más cerca de que otras la verdad es que estuvo también bastante cerca de dar una explicación lógica al tema de los terremotos al vulcanismo a todo ese tipo de cosas en fin no me quiero alejar del tema que estamos hablando de África no te preocupes que a la gente le gusta las dos personas más poderosas de su tiempo y Sénica compartían movimientos e interés por Egipto y por su gran río va a ser el propio Sénica en una de sus obras que hemos mencionado en Cuestiones Naturales el que ponga por escrito toda la información que le dieron dos de los centuriones que se enviaron a la búsqueda de estas fuentes de Número y dice textualmente ¿lo quieres leer tú? ¿lo tienes en pantalla? ahí vamos llegamos a unos enormes pantanos cuya extensión desconocen los propios naturales y que es imposible averiguar las plantas acuáticas allí están tan enmarañadas que nadie podría medir la superficie de aquellas aguas ni a pie ni en barca incluso si ésta fuese tan pequeña que sólo ocupiese en ella un hombre no lograría avanzar en aquella espesura vimos allí dos rocas por entre las cuales el río desempeñaba con gran ímpetu en realidad entonces se desprende que Nerón envió al menos una expedición para lograr la posibilidad de que fueran varias esos centuriones ayudados por el rey Etiopía y recomendados por varios vecinos consiguieron avanzar remontando el Nilo Blanco llegando a la zona de Sudán que ha descrito ahora Francisco leyéndolo llamada Sudá la llamaban Sudá que significa barrera era una zona pantanosa de miles de kilómetros cuadrados de extensión la que parece ser que se quedaron quedaron embarrancados los expedicenarios que mandaron además de Seneca tenemos sin embargo sobre el nacimiento del Nilo y esto me parece muy muy interesante de lo más interesante que vamos a hablar sobre el tema otra fuente es Peño el Viejo que nos habla de una expedición del Nilo mandada por Nerón y que nos aporta nuevos datos como por ejemplo el año de su comienzo que fue el 66 el carácter militar que ya lo hemos dicho está integrado por pretorianos dirigidos por un tribuno y por otro que el grupo llevó hasta la actual presa de Asuán catografiando las ciudades y los accidentes geográficos del Azar les conocemos si la búsqueda de Nerón de las fontes del Nilo fue un éxito o no sin embargo sí que sabemos y era lo que me refería antes que Ptolomeo es un autor del siglo II después del Cristo que vivió entre el 100 y el 170 en su obra Geografía describe con todo detalle el curso del Nilo y curiosamente ya aparecen los dos brazos del río el río azul el Nilo azul perdón y el Nilo blanco y su origen en unos grandes lagos como lo descubrieron si esta expedición por lo visto lo descubrieron los anglosajones hace tres días ya se sabía y ya lo está hablando el Nilo en el siglo II después de Cristo claro porque el tema si estamos viendo que uno llegó hasta la presa de Asuán que eso está en Egipto el otro se quedó en Sudán no llegaron a los lagos ni al Tana ni al lago Victoria pero si que alguien llegó algún comerciante o algo llegó vamos a seguir tirando de vino a ver como sabía Ptolomeo esto porque Ptolomeo no estuvo allí por eso aquí se lo contó a parecer Ptolomeo recogía la información de una autora anterior es decir se sabía todavía de antes Mariano de Tiro que a su vez fue informado por un marino y comerciante griego llamado Diógenes con certeza el griego viajó desde la costa del Índico o desde la costa africana del Mar Rojo hacia el año 100 después de Cristo y desde allí hasta la región interior de los grandes lagos Victoria del Reto de los grandes ríos y vemos un mapa de hecho hay un mapa muy interesante que describe el comercio de Roma con la India nos damos cuenta de que para llegar a las fuentes del Nino tal vez mejor que remontar el río es entrar por la costa este africana o por la costa del Mar Rojo si tenéis un mapa os dais cuenta de que a lo mejor es mucho más fácil el recorrido es más corto hacer primero el recorrido por el mar y desde la costa desde la costa oeste africana desde la costa de Kenia desde la costa de Somalia es mucho más sencillo llegar entonces es de ahí de donde se sabe la llena de tiro no lo sabía porque fue informado por diógenes claro el tema claro que eso es que se dedicaba a comerciar con la India si os dais cuenta lo que hacía era comerciar con la India y el este africano llegaba sus productos a Egipto y el Egipto pues se comenzaba a través de Alejandría con el resto del Mare Nostrum de hecho este tal diógenes dio testimonio también de los famosos Montes Luna cuya nieve se alimentan los lagos Alberto y Victoria de los que hemos hablado y que hoy se llamaría el Parque Nacional de los Montes de Rubén el testimonio gráfico de esto lo tenemos ya en el siglo XIV es cuando se publicará la geografía de Ptolomeo y cuando se edita la cuando se editan gráficamente los escritos de este autor del siglo II después de Cristo en el siglo XIV no es que se supiera el siglo XIV sino que es en el siglo XIV cuando se da a conocer y se publican sus mapas viendo su mapa que es el mapamundi casi lo que es la costa europea se parece bastante ya cuando llega a África bordea bien la zona de Mauritanias bueno Marruecos se baja un poco a Senegal va cogiendo forma pero claro después a partir de esa invención y si se ve y si se ve lo que bien dices los orígenes del Nilo se ven unos lagos y como van uniéndose en un solo río y ya tiran hacia el norte y si amplias un poquito la imagen si te das cuenta se ve perfectamente también la diferencia entre el Nilo Blanco y el Nilo Azul y vienen muy bien marcadas perfectamente marcadas las fuentes si te das cuenta también al fin de lo que has dicho la costa del norte de África también está bastante bien dibujada la costa del del este africano y el sur de Egipto también se ve muy bien la península arábiga también se ve muy bien el Golfo el más rojo no se sabía realmente como era se pensaba que era bastante más pequeña de lo que era y por eso no se la dibuja entera si te das cuenta es como si no tuviera sur no se sabe de Somalia para abajo realmente no se conoce bien Guinea ya parece mal dibujada te das cuenta en el mapa de Tolomeo es muy interesante y el Golfo de Guinea tampoco parece bien dibujado se aparece mucho más pequeñito y después del Golfo de Guinea si te das cuenta ya no se sabe y lo unen a una especie de bueno al polo sur todo como una tierra que ocupa todo es curioso que estoy viendo aquí en todo el centro de África el lago chat se ve perfectamente es curioso que el lago chat sí que lo han dibujado porque saben que existe todas estas expediciones que estamos diciendo se conocían en fin en conclusión remontándonos en el tiempo y consiguiendo adelantar 1700 años a los famosos Samuel y Florence Baker a Richard Barton a Speeck y a Styling los romanos no solo reencontraron las fuentes del Nilo ya que realmente fue Diógenes el comercial tegriego el que habla de Tiritolomeo el que realmente descubrió que nosotros sepamos que las fuentes del Nilo es la persona con más antigüedad que conozcamos que haya dado descripción de ese territorio entonces el interés por conocer y por explorar el corazón del continente africano siempre ha estado ahí y antes de los famosos de estos famosos exploradores anglosajones incluso los propios romanos pues muchos fueron los que dejaron sus huellas en estos remotos lugares de África los fenicios de sus exploraciones costeras los romanos con sus exploraciones terrestres abrieron camino a los que muchos siglos después la historia oficial entre comillas ha tocado el título de grandes exploradores de África este título de los exploradores de África se lo daba a este listado de gente que hemos enumerado mucha gente habrá descubierto estas estas historias de descubidores y ahora me viene a la cabeza no sé Federico te acuerdas de una película que era Quatermain y las miras del rey Salomón creo que era esa si no me recuerdo mal en la que había romanos aparecía romanos no me acuerdo pero era en Quatermain en otra que se iba al interior de África no me acuerdo a lo mejor me vié de Quatermain y no es Quatermain sino una parecida que era como una especie de indianos en la que viajaba al interior de África y había una población de gente blanca vestida de romanos y como que controlaban a la población negra vecina y eran descendientes de estos aventureros que fueron a buscar los tesoros oye a lo mejor lo han sacado de la leyenda esta es una leyenda realmente sobre el tema del pueblo este de romanos que hay en China no, no pero era África África negra sí, sí o sea en eso ah bueno sí, sí de los romanos de la legión perdida que se quedó que acabó en China sí, sí Persia eso sí que lo lo contamos en el programa que tenemos de sí, sobre el comercio con los con los chinos ¿cómo le llaman los romanos a los chinos? los seres los seres, sí sí, hago así los seres eres, sí pero estoy intrigado yo con el Quatermain si era Quatermain si alguno si algún oyente vio la película yo creo que era esa lo deje en comentarios lo deje en comentarios una película en la que un explorador o película cómic porque ya me estoy liando yo un poco pero sí que lo vi eran vestidos de romanos lo voy a tener que ver me voy a volver a ver la película porque ya has despertado mi curioso yo voy a buscarlo a ver si encuentro no sé cómo buscarlo porque esto es lo típico que está en la memoria pero no no es una fantasía es una película volviendo a ver la peli sí, sí pues a lo mejor el Quatermain y las miras del rey Salomón tengo que buscarlo bueno pues la verdad es que este tema me fascinó cuando empecé a encontrar cositas sueltas por aquí por la llave me costó muchísimo porque la información estaba muy desperdigada por bastantes libros que tuve que consultar para escribir el artículo pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención y creo que esto es un ejemplo más de que tenemos que tener cuidado con la historia entre comillas siempre digo entre comillas oficial que nos cuentan a veces hay una visión demasiado anglosajona de la historia la historia no es no es siempre exactamente así hay que conocer exactamente lo que pasó si ya pasa y ya está pasando y estamos olvidando por potenciar a exploradores del siglo XIX XX a los romanos de hace dos años imaginaos hasta qué punto puede llegar a esa manipulación cuando hablamos del siglo XVI del siglo XVII o del siglo XIX no te digo nada esto es evidente por ejemplo el ángulo que nos cuentan y por favor señores escuchantes señores vivientes lean y comense su propio criterio de hecho hablando de estos exploradores que nos roban en Inglaterra no digo la gran masa pero muchos creen que la primera circunnavegación fue la de Drake y es la que tal y olvidan la del cano hay que se puede esperar de una gente que no tiene en cuenta la huella que han dejado los antirales por ejemplo en el Oceano Pacífico que era un lago español se llamaba el lago español cambiaron la nomenclatura a todas las islas esas islas tenían un nombre y habían sido exploradas antes por otra persona pero ellos estuvieron viviendo en la ficción de que eran los primeros que habían llegado allí y le pusieron ignoraron los nombres que se les habían puesto por parte de los españoles y les pusieron los suyos propios claro pero es una forma de apoderarse de ellos y si no lo hicieron en el sur de Estados Unidos pues porque no pudieron es decir porque en lo que fue el norte de México en su momento tal sur de Estados Unidos porque esos nombres habían quedado ya arraigados en las poblaciones locales que dominaron no los pudieron cambiar y había mucha población no existiría es íngeles sería otra cosa es así no tengo la pena cuidado con la historia que nos cuentan por ahí porque muchas veces ha sido distinta pues esta aventura romana este viaje un poco en el tiempo para conocer los orígenes de digamos de los descubridores porque alguien dirá espera espera que había gente allí y no descubrieron nada no eso es cierto como la serie que estamos contando en podcast sobre la conquista la conquista de América dejaron bien claro David Nievas y sus compañeros de serie que la conquista es un término nuestro el descubrimiento es un término europeo ya había gente viviendo allí pero es el descubrimiento porque es cuando Europa descubre otro continente esto es lo mismo es decir Roma descubrió ese territorio pero ya sabía que existía porque había un tráfico de personas de movimiento en Roma había esclavos bueno voy a decir negros es decir de sus saharianos muy frecuente a través de estos bandidos me imagino de esas tierras eran los que se dedicaban al comercio porque Roma en sí no conquistaba zonas de población mayoritariamente sub-sahariana esto hay que tener en cuenta el norte de de África era la misma población bereber rifeña que estamos hablando ahora o incluso sí estaban ahí desde mucho antes de los árabes y desde época romana que sepamos y desde época cartaginesa también estaban ahí pues nada muchas gracias Federico y en esta historia yo ya te invité también a otros programas que te hemos hablado uno sobre Roma sobre los generales y los grandes héroes de Roma que tenemos ahí a Cincinnati y a algunos más la Roma más mítica la Roma mítica de los de los grandes hombres que merecieron trunfos merecieron coronas murales coronas cívicas y podemos un día hablar de eso que tienes un par de artículos en el blog sobre el tema cuando quieras podemos tú y yo sentarnos aquí a hablar y contar historias de romanos que nos gustan a los dos y a la gente primero en primer lugar decirles que busquen de histórica la revista de los divulgadores de la historia pero si os gusta Roma podéis leer la novela sobre la Gens Valeria llamada Aturbe Conditia que está publicado por Edad de los Libros Edad, Victoria de la Edad os voy a dejar un enlace en la descripción del programa para que si queréis haceros con él recordar que es un libro que como todos los libros hay que agradecer a los autores y en este caso aún más porque todo el esfuerzo lo van a dedicar a una obra de promoción cultural como en este caso el mantenimiento del puente de Alcántara y eso es muy loable y creo que merece la pena que la gente haga el esfuerzo de comprar el libro a Aturbe Condita para que nuestro patrimonio histórico tenga un poco más de defensa es decir esa asociación a la que dedicáis el dinero tenga más fondos y sobre todo que la gente no se queja es decir yo la gente siempre nos quejamos de dicio de que no no mantemos el patrimonio pues mira esta opción tenéis que comprar un libro y todos los derechos de autor que es verdad que no es todo el libro por desgracia los autores ganamos un 10% como mucho un 9 si hay suerte o es algo que sea es posteguillo que puedes pagarte el 15 o el 20 el resto ganamos un eso os digo la idea porque hagáis un poco cálculos un torno al 10 y eso ayudará al mantenimiento de ese puente que en teoría tendría que mantener el estado pero no mantiene y pues la sociedad civil tendríamos que hacerlo ¿no Federico? y en este caso además permíteme hacerte una precisión la editorial de Dafa al saber que tenía un objetivo benéfico negoció con nosotros no podemos decirlo por lógica de la confidencialidad ¿no? entre la asociación y ellos negoció un porcentaje mayor al saber que nuestro porcentaje iba a ir destinado no a la asociación sino a sino a esta causa ¿no? entonces bueno gracias a eso pues hay llegado más dinero todavía gracias a la generosidad de Dafa y a la de los lectores de los muchísimos lectores que han comprado ya la novela y los que lo van a comprar a partir de hoy escuchando el programa muchos de ellos van a tomar el click en Amazon que ayuda al sostenimiento del blog eso os lo digo siempre si todo el día digo eso es porque ayuda al blog pero bueno si no no queréis dar dinero a esa multinacional que lo veo digno en la librería de vuestro barrio en la librería de vuestra ciudad de vuestro pueblo ¿qué paso están las librerías? para que las ayudéis a comprando hagáis el favor de pedir que os encarguen el libro At Urbe Condita no puedo decir los autores porque son muchos y seguro que en la búsqueda que es varios autores ¿no? Sí somos los primeros 14 autores pero la obra tiene una unidad porque lo que cuenta es la historia de la familia de los Valerio la familia real es una gente real de a lo largo de toda la historia del imperio romano desde la época casi mítica de la monarquía hasta la creía del imperio en occidente aprovechando cada capítulo para narrar un periodo de esta familia para narrar un momento importante de la historia de Roma utilizando como cuartada la historia de esta familia y además hay una enfermedad genética que van arrastrando los miembros de esta familia que le llaman la mirada velada que realmente es una forma de no ver los colores pero que ves dos colores es que no me acuerdo de altonismo es una enfermedad que te permite ver las cosas solo en blanco y negro que va pasando todos los genes de una manera un poco caprichosa a unas personas así a otras no ellos en vez de verlo como una maldición o verlo como una desgracia lo ven como un don que les confía de los dioses porque a las personas que lo padecen le permite ver las cosas de una manera más clara y bueno pues con esa unidad realmente que hay pues contamos la historia de 14 de los momentos más importantes del imperio romano en Occidente sobre todo a través de utilizando como cuarta narrativa a la familia de los Valerios además el libro costó muchísimo de escribir porque imaginaos el titánico trabajo de coordinación que supone pues eso juntar a 14 personas para dividirlas en tres bloques en tres momentos históricos distintos para que escriban una historia que tenga cierta conexión la mayoría la verdad es que hay alguno Nobel pero la mayoría de los escritores son escritores ya muy curtidos con muchos libros y premios a sus espaldas pero bueno eso tuvo un primer trabajo de edición por mí por Sergio Alejo y por otro escritor que se llama Manuel Martínez Pignado pero cuando nosotros ya le dimos el ok lo que hicimos fue someterlo a otros tres editores secretos que ya eran divulgadores muy experimentados que son Lorenzo Gallardo que ahora está en mi actualidad por el programa de Históricos Anónimos José Luis Hernández de Garbi un veterano y otro veterano Javier Santa Marta que volvieron a editar literariamente no históricamente esas historias de cada grupo lo dividimos entre grupos y luego ya una vez ya con el ok de esos tres editores lo sometimos a la editorial para que lo volviese a ver si hay una rata si hay una rata elaboradísimo si hay una rata por ahí aquí muchos ojos después así que muchas gracias un placer estar de nuevo en Belumartis y nos veremos pronto hablando de los míticos romanos o de cualquier otro lo que tú quieras aquí Federico esto es tu casa ya sabes más en tu caso que ya te conozco hace mucho tiempo y eres colaborador antes más habitual porque ahora ya nos da la vida para todo y ahora con este formato de los programas de podcast de estos de hablar y tal es más rápido casi yo me es más rápido hacer un programa de estos de podcast que un artículo del blog es decir escribir lleva mucho tiempo hablar lleva menos tiempo y permite mayor divulgación por lo tanto tú cuando quieras un día hablar conmigo nos sentamos aquí y que nos vea la gente hablar sobre algo que nos apasiona que es la historia y concretamente la historia de Roma y nada y si quieres hacer otra cosita que no tenga que ver con Roma que tenga que ver con lo que quieras de vez en cuando me gusta salirme del texto hace poco he escrito una cosa sobre la primera guerra mundial porque al fin y al cabo mis estudios fueron en historia de España no en una época determinada y luego ya me especialicé por voluntad propia en historia de Roma pero como todo historiador al final picamos en todas las épocas no lo podemos evitar ¿verdad Francisco? no, yo soy poliadicto o sea es verdad es verdad que yo en toda la poliadición que tengo para la historia todo lo que haya tiros, espadas y tiro más no sé leer mucho sobre yo que sé y además de historia militar ¿no? efectivamente sí, sí, claro pero bueno leo también de otros temas pero al final están vinculados porque si lees de historia política al final acaban en guerras la realidad es que todo lo que haya cada uno tenemos nuestro acogeamos de un pie acogeamos de otro tenemos más intimidación en una cosa que a otra pero compartimos el mismo amor hacia la historia en general son diferentes tipos de de lo mismo de la misma cosa realmente diferentes nombres para la misma cosa que es la historia que tiene muchas facetas ¿no? y que están todas unidas es decir así que nada un placer un placer estar dentro que el tiempo me lo permita y los múltiples compromisos que hay aquí y allá me lo permitan para poder estar otra vez con vosotros y disfrutar no solo de escuchar los podcast que llevo desde que existís escuchando los podcast de Belumartis incluso desde antes de dedicarme a la divulgación ahora como un honor de ser parte de esta familia ¿no? que somos los integrantes de Belumartis Bueno Federico espero volverte a ver virtualmente ¿no? en persona y si es posible presentando otra vez un libro como nos vimos en Madrid y ojalá un día acabe mi segundo libro y tengamos el honor de vernos en persona lo veremos yo también antes si es posible pero bueno yo subo mucho a Asturias también así que más tarde o más temprano no lo veo pues nada Federico muchas gracias por tu tiempo por contarnos esta historia hablada sobre la presencia romana en el corazón de África y a los oyentes os recuerdo que nos podéis ver en el canal de YouTube y a los que estáis viendo en el canal de YouTube que tenemos un canal de podcast en iVoox pero también en Google en iTunes o Google Podcast y en otros reproductores de audio que existen en la nube ¿no? es decir si pones Belumartis podcast en Google nos saldrán todos nuestros programas que hay mucho más que en nuestro canal de YouTube ya son muchos años contando historias y 10 años hicimos en mayo en 31 de mayo hicimos 10 años de blog y en esos 10 años como bien dice Federico hicimos muchos cambios pasamos a formato podcast y ahora estoy fomentando este canal de vídeo por lo tanto el que quiera que vaya a YouTube y busque Belumartis y si os ha gustado esta historia dadle a me gusta y compartidla en vuestras redes sociales pero ya sabéis si os gustan nuestras historias habladas nos podéis invitar a un café o algo más fuerte como un sándwich o un bocadillo en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Belumartis porque ya sabéis los historiadores tenemos necesidades fisiológicas y comer un bocadillo o un café nos puede animar a seguir contando historias comprar libros y mejorar nuestros sistemas de reproducción muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada ya sabéis Belumartis historiamilitar.blogspot.com el blog de la historia militar y finalizan o de la historia en el sentido otro